Rondo en los hombres, confine de mi mismo Se intenta dar la mano y flota al oído Yo puso casas infinitas, infinitas Sus ganas de sentir vida Noto la sequera, ya nada es lo mismo Se ataca a denas y espera a sí mismo Yo soy un astra, infinita Mentiras y ganas de sentir vida Cínico, total, mal estado astral Nulo de existir, nudo estelar Si anhelo no puedo rompiendo cimientos Creé agonizar, creo no existir más Se intenta dar la mano y flota al oído Se ataca a denas y espera a sí mismo Se intenta dar la mano y flota al oído Se ataca a denas y espera a sí mismo Quiere existir, no puedo rechazar Quiere existir, no puedo rechazar Contra decir, quiere existir, no puedo rechazar Y pedir, quiere existir, no puedo rechazar Quiere existir, no puedo rechazar Cuando los hombres, confine de mi mismo Se intenta dar la mano y flota al oído Yo puso casas infinitas, finitas Sus ganas de sentir vida Noto la sequera, ya nada es lo mismo Se ataca a denas y espera a sí mismo Yo soy un astra, infinita Mentiras y ganas de sentir vida